Hola amigos, espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy a lo mejor. Ahora estamos con... ¿Di tu nombre, Pablo? X, PabloRF98X Vamos a hacer la serie cooperativa de Skyblock. Uno de mis suscriptores me lo había pedido y vamos a cumplirle porque... Para eso estamos, ¿no? Para cumplir a los suscriptores. Si quieren que haga un mapa cooperativo con alguno de mis amigos o si conocen a alguien que quiera salir conmigo, avísenme. De veras que sí le voy a cumplir. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Ya hemos hecho los dos de la intro y vamos a empezar. Ponenle... ¿Y el hielo? Ay, espera. ¿Qué bien? Que me quita el creativo porque... Porque es un nuevo server. Muy seguido voy a estar subiendo videos con PabloRF98X. ¿Por qué? Apenas lo conocí, pero no importa. No me quedemos. Bueno, lo primero a hacer... Es un... Generador en el coblecer. Y bueno, ahora vamos a romper el árbol. Esperemos que salgan brotes porque si no... Lo llevamos mal. Si tienes madera, avisa. Sí, tengo dos. Pon pausa el video mientras le dices algo al Daniel. Yo también le pongo pausa, ¿no? Yo no le he pausado. ¿Ya lo pausaste? No, yo no lo pausé. Pero te está hablando Daniel y a mí también. Voy a pausar el video. Bueno, vale, pausa. Ya regresamos. Vamos a... ¿Quieres madera? Sí, tengo tres de madera y hemos conseguido un brote. ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí? Aquí. Ok, también. Bueno, ten la madera más bien. Vale, hecha. A ver, cuidado con que no se caiga. Sí. Haz un pico y empieza a picar. Tenemos una mesa de crafteo. Es lo que yo amplio un poquito. ¿Ampliamos para arriba o ampliamos para abajo? No, por arriba solo. Ah, ok. Voy a quitarme esto porque... Bueno, ya tenemos un pico y ahora pues vamos a hacer el generador de cobles. Vamos a empezar a usar. Ok. Deja toda la madera ahí, ¿eh? Sí, sí. Solo llevo el pico. Vamos a ligar la parte. Voy a poner esto. Te metes tú dentro del agua y yo pico. Sí, pero... Espera, espera, espera. Me lleva el agua. Tenemos que quitar el agua. Es que así se sirve más. No se va ninguno debajo del agua. Apúrale que me ahogo. ¿Por qué la has roto? ¿Cuál? El de abajo. Bueno, da igual, sí. Tú hazme caso. Estás grabando, ¿verdad? Sí. Oh. Me muero. Ah, ya sé lo que podemos hacer. ¿Tapa el de abajo? No. Esto es muy caso. A ver. Como veis, Radioskid está ahí haciendo el cabra. Casi se quema todo el rato. Se mete debajo del cobblestone. Mira, se ve toda la cobblestone a la cámara. ¿Me puede salir? No. Mira. Tú haz lo que te estás haciendo. Sigue. Ah, bueno, vale. Sí, sí, ya lo entendí. La corriente... La corriente se lleva al cobblestone. Ajá. Vamos a seguir. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vete haciendo un pico de... No. Vete intentando con la cobblestone llegar hasta la otra parte. Hasta la otra ciudad. ¿A cuál otra ciudad? Hay una... La isla de... De eso. De arena. ¿Para qué queremos esa isla de arena? Porque en el... En el S hay un baúl y un cactus. Ah, ok. Con el cobblestone, ¿verdad? O con tierra. Sí, con el cobblestone, porque con la tierra no nos va a dar. Me he caído con todo y cobblestone. No digas, tío. Me cago en todo. Ya llegué. Es que no se pone control. Ah, y es con chip, ¿verdad? Oye, pues eso... Eso del... Hacer ahí el agujero... Está muy bien. No. Y no lo querías hacer. Yo no sabía, tío. En todos los vídeos que yo he visto... Lo hacían como lo he hecho yo... Y uno se metía ahí abajo. Es que te ahogas, te mueres y... Y pierdes vida y... Sí. ¡No! ¿Te volviste a caer? No. Anda, toma pica, yo que yo no me caigo. Pero dame el pico, tío. Ya, tomo. Ah, ya lo vi. Es más cómodo picar desde aquí. ¿Si lo prefieres tú? Me voy a hacer un pico de piedra, eh. Vale. Retírate de ahí. Bueno, trago. Bueno, no sé cuánto tiempo llevemos. Llevamos cinco minutos. Sí. Vamos a quedarnos diez minutos aquí cada quien. Ya. Y en cada canal vamos a subir diferentes vistas desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Pablo. En la descripción les voy a dejar su vídeo y tal vez él deje mi vídeo en su descripción. Sí. ¿Por qué es tan malo que no me quiero? Ah, encima. Maldito, cobblestone. No me da ninguna. Voy a chillar. Toma, ya te hice el pico. Pero de cual, ¿me? ¿Dónde? Ah, ya lo voy. Ay. Vete pasándome la piedra, por favor. Por favor. No me da esto que hayas conseguido. Sigue grabando, ¿verdad? Sí. No vayamos a estar hablando sin grabar y... ¿Me puedes dar el cobblestone que has conseguido, por favor? Pero ¿dónde estás? No te veo. Estoy aquí. Estoy. O sea, regreso. No sé cada vez que te mueres... No sé por qué se desaparece la gente. Oh, bien. Aquí. Nueva explicación a un misterio resuelto de Minecraft. Sí. 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 Pero habla Pablo. ¿Y qué quieres que diga? ¿Me estoy haciendo aquí el caminito? ¿Esto llevará su tiempo? ¿Por qué me quemo? Me estoy muriendo. No sé de qué me muero. De que te aplaste un bloque y tal vez al crear el cobblestone. Oh, rayos. Sí, me sigo muriendo. A ver. Sí. ¿Te metes aquí? No, que no pasa nada. ¡Hala, hala, hala! Cuidado, 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 cuidado. Que aquí hay un agujero. Ah, claro. Aquí es donde... Ahí va, ahí va, ahí va. Tú, tú. Nos morimos. A ver, espera. Y no puedo ni salir. Ahí, ahí. Ahí ya no te mueres, mira. Ya está. Pero mira, ponte a picarla aquí. Súbete aquí y te pones a picarla aquí. Y cuando la consigan ya. Y así yo... Llego, me meto, la cojo y me voy. Pero se quema y por eso estaba ya abajo agarrándola toda. Ah, da igual. Solo se quema una de cada tres, más o menos. No, se quema... Se quema en tres de cada una que sobrevive. Sí, ¿no? Llego. Aquí hay otra. Maldito cobblison quemable. Que no hay algo que no se queme. Ah, ya sí, ya sí, ya sí. Hola, el árbol ha crecido. Lo voy a temprar. Lo habéis visto justo cuando venía para acá a crecer. Así no me quema. ¿Sigues aquí? Ya hemos regresado. Se le fue el internet a Pablo. Mala suerte de tener una mala compañía. Rayos. Creo que... Así ilumina más. Lo que me caga es que ya es de noche. No pasa nada. Créeme a mí también. Ya hay más cobblestone. Hay cobblestone. Voy a bajar y a cogerlo. Mira, sí, tengo ocho. ¿Cuánto tienes? Ocho de cobblestone. Y así. Y tengo dos frutas. Te voy a poner uno aquí. Y voy a poner... No, guarda uno, guarda uno, guarda uno. No pongas dos. Se volvió a ir el internet de Pablo. Qué mala conexión. Se me fue mi internet. Lo lamento. No sé. De vuelta ya me vine internet. ¿También a ti ya te fue? No. Entonces. ¿Quién sabe qué pasa? Ajá. ¿Cuánto llevas de cobblestone? Ten cinco. Tres. No, llevo tres. Ten cinco. No nos caemos, ¿verdad? No, ahora lo haré el doble de grande. ¡Oh, cuidado! Pablo. ¿Y ve? Ya pasaron los diez minutos. Tenemos que cortar. Ah, bueno. Pues hasta aquí. Nos vemos hasta el punto. Bueno, dispídete tú primero. Vale. Hasta aquí la primera parte del vídeo. Y bueno, pues seguiremos haciéndolo. Pues si queremos ahora, ahora. Y si no, bueno, pues más tarde. Hasta la próxima. Aquí seguimos. Este ya. Ya han pasado los diez minutos. Ya casi para el minuto once. Espero que se suscriban, le den like, se comenten. Y pasen por mis páginas. Nos vemos en la próxima. Bye.